Buenas tardes a todos los presentes, muy bien, todavía. Faltan algunos, creo que merece ser empezado este acto por la amabilidad que han tenido ustedes, que estaban sentados a las 11 de la mañana. Bueno, es un honor recibir en salto a la directora provincial de Tierras, a la doctora Franchini. Bienvenida a salto, bienvenida a salto. Y sobre todo entregando escrituras para que uno tenga ya el poder regal de sus casas. Así que, doctora, le digo que se encuentre bien en nuestro pueblo. Y ojalá de estos actos, que tenemos varias escrituras más, se vuelvan a repetir, ¿no? Porque realmente cada uno quiere tener lo que realmente corresponde. Y yo creo que ustedes están haciendo un buen trabajo y no tengo dudas que lo van a seguir haciendo. Muchas gracias. Así que bienvenida, doctora. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por venir. Muy amable. Si usted quiere hablar algo, decir algo, si funciona, mucho mejor. Simplemente saludarlos y agradecerles, por supuesto, la presencia. Ustedes saben que un saludo muy especial de nuestro subsecretario, el licenciado Mauricio Gutera, que normalmente está presente en todos los actos. Tenemos muchas familias en muchos lugares de la provincia y estamos tratando de llegar a todas para que cada uno pueda tener su escritura. Ustedes hoy reciben la última, ¿verdad? Todos recibieron ya la primera. Así que hoy se coronan en dueños definitivos de su casa, de ese terreno, donde además tienen emplazado nada más y nada menos que el lugar. Así que agradecerles porque lo que han hecho a través del enlace con el municipio y con los escribanos del lugar es poner en marcha, ejercer un derecho que les permitía acreditar esta posesión. Y le han puesto mucha voluntad porque han juntado mucha documentación, porque han esperado los tiempos que dice la ley. Y hoy es un día especial donde entramos a la misma casa de donde salimos hoy y seguramente la sentimos diferente porque entramos acompañados de la escritura. La última, pueden constituir bien de familia, pueden proyectar el futuro. El bien de familia ahora con el cambio del Código Civil lo pueden hacer los solteros, los convivientes. Es más amplio y protege a algo más amplio que la familia, que es cada persona en particular. Y esto lo pueden hacer porque tienen la seguridad jurídica de una escritura que hoy les entregamos y que la verdad no es un regalo, es un derecho. Y el que cada uno de ustedes tenga la seguridad de su casa es afianzarse cada vez más en el lugar donde seguramente han criado a sus hijos. ¿Cuántos años hace que vivís en tu casa, por ejemplo? Sí. Entonces hoy vale la pena. Son días muy especiales, muy ansiados, porque seguramente hoy a la mañana le dijimos a alguien que veníamos para acá, anoche se lo contamos a algún amigo y hoy se lo vamos a seguir contando a la gente. Lo mejor que tenemos es cada uno de ustedes para que le puedan contar a sus amigos y a sus vecinos que existe esta herramienta legal para poder acceder a esta escritura que hoy le traemos con mucha convicción de que dignifica la vivienda, los hogares y los derechos de cada uno de ustedes. Así que muchísimas gracias porque con esta posibilidad nos han abierto las puertas nada más y nada menos que la casa de cada uno de ustedes. Muchas gracias.